De no ser por esas veces en que cometo la gran barbaridad De no ser por esas veces en que cometo la gran estupidez de no olvidar De meditar mirando al techo al despertar, de imaginar cualquier cosa De no ser por esas veces en que suelo respirar Podría jurar que no te recuerdo nada Y lo peor es que yo te conozco tanto Que podría recordarte quién eres por si lo olvidas Y lo peor del caso es que de ti sé tanto Que podría dictar clases intensivas de tu vida Por eso casi sé cuando me estás pensando Por eso creo saber cuando de mí te olvidas Y sé que como yo quisieras poder solo parpadeando Echar el tiempo atrás de nuestras vidas El único detalle es que la ciencia no ha podido Crear esas maquinitas del tiempo Por eso creo que nos resulta un poquitico bien odio Volver a los días en que tu cuerpo Estaba convertido en río sobre el mío Dejando escapar seguidos esos orgasmitos lentos Que acabo de acoternaciar al mismo tiempo hasta que un cigarrillo daba fecha de fallecimiento Es machiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar Es machiavélico meditar a solas donde tú viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un miedo no puede ocultar No, 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 no No, 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 no Es machiavélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un nuevo no puede ocultar Es machiavélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un nuevo no puede ocultar 1, 2, 3, enter the flow, easy motherfucking E with the chrome to your dome Cruisin' in my six-fold rack top, I got a lot of juice, a lot of fucking block Now when I hit that switch I'm bouncing, more bounce to the ounce and I'm clowning Keep the gap in my lap cause I'm fully strapped for the carjackers But no haps cause I pack a tech nine, plus a 8K47 Send a one way ticket to my hell or maybe heaven Peep, nigga I don't sleep, bury motherfuckers in the concrete You try to creep kinda slow in the Astro, but I peep you niggas out in my left window So I blast and I blast till I blast no more Yo, they call a motherfucker John Doe Es machiavélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un nuevo no puede ocultar Es machiavélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un nuevo no puede ocultar No, el por qué, el por qué llegamos a este punto es muy difícil de decir Como determinar causas de que ya no estemos aunque nos queramos así Pudo haber sido por mi, pudo haber sido por ti, pudo haber sido cualquier cosa Pudo haber sido incluso el anoteo de una mariposa El hecho es que nos perdimos para siempre 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 El hecho es que nuestro amor llegó a su fuerza Es machiavélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un nuevo no puede ocultar Es machiavélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que a las estrellas un nuevo no puede ocultar Es machiavélico meditar a solas donde tu viviste todo con ella Como una voz que te dice que alas es media, es un dedo, no puede ocultar Es para quebre y no me di nada más Donde tú viviste todo por ella Como una voz que te dice que alas es media, es un dedo, no puede ocultar Gracias por ver el video